Bien, básicamente, ¿qué es un valor propio? A la final es una constante, una constante que pertenece a los números reales para este curso de álgebra lineal. En el futuro, esta constante puede ser también número complejo. Bueno, obviamente, el campo de acción sería mucho más amplio, pero por el momento nos quedamos con un valor propio igual a una constante, que también la denominamos valor característico, otros textos le ponen el nombre de autovalor y en el origen de la demanda ponen el ingen valor o se le puede también decir raíz latente, ¿no? Y el conjunto de ellos es un conjunto de raíces latentes. Y a partir de este valor propio, mediante una relación matemática, en una transformación lineal, nosotros podemos identificar un vector propio para cada valor propio que tenga una matriz. Todo depende de qué dimensión tenga la matriz. Si es de 2 por 2, habrá dos valores propios. Si es de 3 por 3, habrá 3. Y así sucesivamente. Entonces, un vector propio se encuentra o se genera a partir de un valor propio, ¿no? A este vector propio también le denominamos autovector, ingenvector. Puede ser escrito en forma horizontal o ustedes saben que la teoría de vectores tiene mucha similitud a la teoría de matrices, por tanto, también lo puede expresar en forma de una matriz columna, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace estos dos conceptos? Básicamente de una transformación lineal. Pero esta transformación lineal tiene algo en especial, que transforma un espacio vectorial en el mismo espacio vectorial. Cuando se tiene este tipo de transformación lineal, entonces puedo concebir la idea de encontrar un valor propio y un vector propio para esa matriz cuadrada que va a ser parte de esta transformación lineal. O sea, yo, por ejemplo, tengo la transformación lineal. Sabíamos que cuando se transforma de un espacio vectorial al mismo espacio vectorial era considerado un operador lineal. Ahora, en esta transformación lineal, miren, yo obtengo un vector x al cual le multiplico una constante. Y eso implica que cuando ustedes le multiplican a un vector una constante, dependiendo de los valores que asuma esta constante, este vector se va a dilatar, se va a contraer o va a invertir su dirección, ¿correcto? Y por la definición, en este caso, de la transformación matricial, nosotros, siempre que tengamos una transformación lineal, siempre vamos a poder expresar como la multiplicación por la matriz A. Entonces, tiene una relación directa, por eso se aprende las transformaciones matriciales, justamente para que anide y sea el fundamento de la diagonalización para una matriz. Entonces, miren, con un poquito de técnica, con un poquito de artificio, cualquier transformación lineal, siempre la vamos a poder expresar como una transformación matricial. Y recordando la transformación matricial denominada multiplicación por la matriz A, entonces logramos ensamblar esta igualdad. Donde, si lambda es un número que pertenece a los números reales y lo consideramos como valor característico de la matriz de la transformación, o sea, siempre va a haber un vector característico que pertenece al espacio vectorial, tal que la transformación lineal va a ser 100 igual a lambda veces X, ¿no? Donde debemos garantizar que ese vector propio jamás va a tomar el valor cero, o sea, un vector nulo, no existe esa condición, ¿no? Siempre va a ser diferente. Entonces, esta es la fundamentación para que exista, en este caso, una diagonalización. Ahora bien, como este operador opera del espacio vectorial B al mismo espacio, necesariamente la matriz T, o la matriz de la transformación, o la matriz A de la transformación matricial multiplicación por la matriz A, va a ser cuadrada. O sea, nosotros podemos pensar en diagonalizar una matriz siempre y cuando la misma sea cuadrada. Es una de las primeras condiciones, ¿no? Entonces, miren, una transformación lineal a la final es la que genera una matriz. Y definitivamente, ¿no? Si hablamos de bases estándar para cada uno de estos espacios, vamos a poder tener la semejanza o la igualdad o la equivalencia de que esta matriz T es como la matriz estándar, ¿no? De la transformación lineal. Y para obtener la matriz estándar, ustedes saben que se hace transformar la base estándar, y obviamente se obtiene su respuesta. Esa respuesta es de esta matriz A. Por lo tanto, es más, podríamos decir que toda matriz es fruto de una transformación lineal, ¿no? Visto desde ese punto de vista, una vez que hemos planteado esta igualdad, ahora, ¿no? Podemos decir que en este caso, lo que les mencionaba, ¿no? Todo depende de los valores que asuma acá para ver si este vector va a acortarse, agrandar, o va a tener cambio de dirección, sabiendo que el vector propio jamás puede ser nulo, ¿no? Y a partir de esta ecuación, si yo despejo, por ejemplo, o en este caso sería una matriz de N por N por el vector X, va a dar un vector X, ¿no? O sea, con otros componentes, y eso va a ser igual a otro vector. Pero yo puedo volver esta igualdad en matricial siempre y cuando en el lado derecho introduzca la identidad. Cuando yo introduzco la matriz identidad, que ustedes saben que es como el neutro en el producto de los reales, ahí ya se vuelve una igualdad matricial. Una vez que tenemos esta igualdad matricial, nosotros podemos hacer un despeje, ya sea llevando este lado derecho al lado izquierdo, o ya sea llevando este lado izquierdo al lado derecho, para tener esta igualdad y obviamente igualar a una matriz nula, ¿no? Y todo sistema o toda igualdad que esté igualado a una matriz nula, donde sabemos que tenemos vectores, se considera un sistema homogéneo, porque la matriz de términos independientes en este caso es 0, 0. Ahora bien, acá también podemos darnos cuenta que yo puedo factorizar el vector X, porque multiplica a ambas matrices por el lado derecho. Entonces, factorizando por el lado derecho, miren, logramos ensamblar este sistema homogéneo, donde esta matriz es la matriz de coeficientes, esta matriz de variables y esta es la matriz nula, ¿no? Al tener un sistema homogéneo, ustedes saben que tenemos solo dos opciones de respuesta, o la única solución, la trivial, o sea, cuando X vale 0, que esa es la que no nos sirve, porque este vector propio tiene que ser distinto de 0, y la otra alternativa que serían las infinitas soluciones, y esa sí nos sirve en este sistema homogéneo de ecuaciones. ¿Y quién va a definir cuándo vamos a tener infinitas soluciones? Ustedes saben que es el determinante de la matriz de coeficientes. Si ese determinante de la matriz de coeficientes es igual a 0, entonces vamos a garantizar esas infinitas soluciones que necesitamos, ¿no? Ahora, cuando nosotros calculamos ese determinante y lo igualamos a 0, al hacer esa consideración, estamos generando a su vez la ecuación característica de esta matriz A, ¿no? Entonces, el concepto de ecuación característica básicamente nace de calcular un determinante, y obviamente como está afectado por este valor propio, ese determinante va a ser un polinomio de grado N, ese N va a ser el grado de la matriz, ¿no? Si fuera la matriz de 3 por 3, van a tener un polinomio de grado 3, ¿no? Si fuera 4 por 4, van a tener un polinomio de grado 4, pero ese polinomio, esa es considerada como la ecuación característica cuando está igualado a 0, ¿no? Entonces, como podemos ver, el desarrollo de este determinante genera ese polinomio característico, ¿no? En este sentido, ¿sí? Donde nosotros, al hallar las raíces de este polinomio, porque vamos a aplicar Rufini, si es que lo tendríamos desarrollado de esta manera, es, en este caso, es en este caso los valores propios que estamos buscando para la matriz que estamos analizando, ¿no? O sea, las raíces de este polinomio son los valores propios que estamos buscando para la matriz A. Entonces, a partir de esos valores propios, reemplazando en esta ecuación, o sea, que si yo tengo un lambda igual a 1, reemplazo acá y voy a armar un sistema de ecuaciones, donde ya sé que su determinante va a dar 0, porque lo he encontrado de igualar el determinante igual a 0, ¿no? Entonces, buscaría directamente las infinitas soluciones, y esas van a ser las que van a ser consideradas como los vectores propios para ese valor propio, ¿no? Si tuviéramos un valor propio, recuerden, las raíces de un polinomio pueden ser únicas o repetidas. Si fuera repetida, entonces, qué sé yo, dos veces repetida, esas dos veces se tienen que generar también dos vectores propios. No puede quedar solo uno. Entonces, son pautas y lineamientos que me ayudan a identificar si estoy por el camino correcto. Una vez que tenemos esta conclusión, ahora nosotros también podemos indagar, miren, en este caso yo he llevado de derecha a izquierda en la ecuación, pero nada me impide llevar de izquierda a derecha, como en este caso, miren, he igualado también a 0, he hecho el despeje correspondiente, y nuevamente calculo el determinante, o sea, el determinante a menos lambda veces i igualado a 0, va a generar los valores propios de esta matriz a, o lambda veces i menos a, va a generar los mismos valores propios de la matriz. ¿De dónde nace eso? De haber hecho este despeje, o sea, es indistinto si esto lo llevan a este otro lado, o si esto lo llevan a este otro lado. Por los dos lados va a dar lo mismo. A veces es estratégico, utilizar esta conformación cuando la matriz A tiene elementos positivos, y es interesante utilizar esta otra conformación cuando la matriz tiene elementos negativos, cosa de que cuando ustedes resten, esos negativos se vuelvan positivos, entonces es indistinto, pero los dos va a dar lo mismo. Al conjunto de estos valores propios que son las raíces de esta ecuación característica, nosotros le denominamos el espectro de la matriz A. Su notación es esta, y si nos pidieran el espectro de una matriz, básicamente nos están pidiendo los valores propios de esa matriz, agrupadas en este caso en un conjunto. Entonces el espectro de una matriz A es el conjunto conformado por los valores propios de esa matriz. ¿De dónde lo obtengo? De calcular este determinante y hallar las correspondientes raíces. Ahora bien, una vez que se tiene en este caso el polinomio característico, surge un teorema denominado o llamado Kaley-Hamilton, que indica que cualquier matriz cuadrada, cualquier matriz cuadrada, satisface su polinomio característico. O sea, como de esta configuración he encontrado un polinomio en lambda, porque yo he metido ese lambda, ya que es mi valor propio, ¿no? El desarrollo completo. Este teorema dice que cualquier matriz satisface su polinomio característico. O sea que, yo tenía un polinomio en lambda, entonces yo puedo evaluar ese lambda en la matriz A. ¿Qué estaría haciendo? Como este caso era un polinomio algébrico, al evaluar en A lo vuelvo una ecuación matriciana. ¿Cuándo? Cuando yo a esta constante independiente le multiplico por la identidad y en vez de igualar a cero, ahora le igualo a la matriz nula. Entonces estoy haciendo cumplir este teorema, el cual dice que cualquier matriz cuadrada satisface su polinomio característico. Una vez que hemos hecho aquello, este teorema tiene connotaciones interesantes, ¿no? puede considerarse un segundo, un método alternativo para encontrar la inversa de una matriz, por ejemplo. ¿En qué sentido? Yo puedo despejar, ¿no? En esta ecuación matricial, si a toda la ecuación le multiplico por A a la menos uno, pero por el lado derecho, a toditos, entonces, voy a poder descontar, ¿no? A de la propiedad de mismas bases en producto exponente se suman. Para el primero, ¿qué habría? A elevado a la n por A elevado a la a menos uno, no, a la menos uno, ¿correcto? Haciendo esa suma de exponentes, tendrían n menos uno para A. Aquí n menos dos, aquí n menos tres, y así sucesivamente. A por la, A inversa por la identidad, va a ser A inversa nomás, ¿no? Y una vez que hacemos esa configuración, yo puedo despejar a inversa, ¿no? ¿Cómo? Yendo a multiplicar, obviamente sacando este término al otro lado de la igualdad, garantizando que sea siguiente positivo, ¿no? Si este tuviera un signo negativo, este es el que se va a ir al otro lado. Si tuviera positivo, entonces todos estos lo mandamos con signo negativo al otro lado, ¿correcto? Y tendríamos el despeje de A a la menos uno, al dividir esta constante que le acompaña a la inversa, al otro lado de la igualdad. Entonces, esta es la fórmula genérica para poder encontrar la matriz inversa de una matriz. Entonces, Kaley Hamilton tiene esa particularidad de poder encontrar una matriz inversa, siempre y cuando yo conozca el polinomio característico de la matriz. Entonces, es una connotación interesante y nos pueden pedir en algún ejemplo que hallemos la matriz inversa, pero por Kaley Hamilton. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar el polinomio característico, hacer satisfacer ese polinomio característico, hacer el despeje y a la final esto se reduce en producto de matrices y una suma final de matrices, ¿no? Mucho más sencillo. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer con estos vectores propios? En este caso, nosotros tenemos una relación de semejanza y en la anterior clase habíamos mencionado cómo se iba de una base a otra base con una transformación lineal. Cuando hacemos eso, nosotros tenemos esa relación de semejanza, esa matriz que hace que se pueda trasladar de una base inicial a una base nueva, ¿no? Que nosotros denotábamos la matriz de la transformación de la base inicial a la base final. Esa matriz en diagonalización, como es respecto, o como estamos utilizando los vectores propios, nosotros la denominamos, ya no en esta notación mucho más compleja, sino una matriz P de transición que va de una base inicial a una base nueva, pero esa base nueva es diagonal respecto de la inicial, o sea, hace que esta matriz P de transición transforme cualquier matriz en una matriz diagonal, siempre y cuando esto se va a poder hacer cuando esta matriz sea invertible. Recuerden, no todas las matrices tienen inversa, ¿no? Entonces, si nosotros garantizamos que esta matriz P es invertible, o sea, tiene inversa, vamos a poder hacer esa transformación, ¿no? Y esta matriz D es conocida la matriz diagonal en esa nueva base y tiene esta relación de igualdad. ¿Cómo conseguimos ensamblar esta matriz P? con todos los vectores propios que ustedes han encontrado, porque hemos encontrado valores propios, hemos encontrado vectores propios, ¿y qué sentido tenía encontrar vectores propios? Había sido básicamente para ensamblar en las columnas con esos vectores propios la matriz P, ¿no? Ahora, como son pertenecientes estos vectores propios a distintos espacios, porque cada valor propio se genera para un espacio de solución de este sistema de ecuaciones homogéneos. Como ellos son distintos, por lo tanto, estas columnas siempre van a ser linealmente independientes, ¿no? Y se garantiza por eso que va a existir P a la menos 1. Cuando ustedes realicen este producto de matrices, es un producto triple, siempre van a lograr una matriz diagonal, a no ser que hayan tenido algún error al invertir esta matriz y no les va a ser raro o no sepa multiplicar a la final matrices. Ahí sería lapidario para ustedes, ¿no? Pero siempre. Ahora, ¿cómo? Recuerden que estos vectores propios se han conseguido al hallar a partir de los valores propios, ¿no? Entonces, para el valor propio 1 han encontrado un vector propio 1. Para el valor propio 2 han encontrado un vector propio 2 y así sucesivamente. Entonces, como hemos puesto en ese orden las columnas, o sea, esto correspondiente al valor propio 1, al valor propio 2, etcétera, cuando ustedes hagan la multiplicación en la diagonal va a aparecer en ese orden los elementos de la diagonal van a ser los valores propios que ustedes han encontrado, o sea, el valor propio 1 en esta posición, el valor propio 2 en esta posición, el valor y así sucesivamente, ¿no? Si han puesto el último adelante y el primero al último, esto lo único que va a hacer es rotar, nada más. pero va a aparecer en ese orden en el que han puesto en las columnas sus correspondientes valores propios que han generado estos vectores propios. Esa es una muy buena forma para darme cuenta que todo lo que estoy haciendo está bien y no he cometido ningún error de cálculo. ¿Dónde hay errores? Justamente al invertir matrices. ¿Dónde hay errores? Justamente al multiplicar matrices. Y eso obviamente en un examen final de álgebra lineal es imperdonable, ¿no? Yo no les puedo pasar por alto un error de multiplicación de matrices porque el sentido de la asignatura ha sido justamente aquello. O no les puedo pasar en alto un mal cálculo de un determinante a estas alturas del avance de la asignatura. Quien tenga esas dificultades, bueno, en conciencia debería repetir la materia porque es lo básico, ¿no ven? Y saber calcular un determinante como para ayer bien rápido haciendo cumplir propiedades todas las técnicas pertinentes y más. Lo mismo con referencia a la inversión de la experiencia. Yo sé que muchos calculan bien qué sé yo los valores propios pero después ya no saben resolver el sistema homogéneo no pueden interpretar bien la solución o si lo hacen encontrando estos vectores propios no pueden invertir bien o si ya lo han hecho al final no han podido multiplicar bien. Eso sería imperdonable que chicos que quieran aprobar álgebra lineal no sepan ni multiplicar matrices. Entonces ahí está digamos el examen donde se les mide si es que realmente han logrado aprovechar todo este semestre. Este es el corolario donde les estamos evaluando qué cosas determinantes resolver sistemas de ecuaciones inversión de matrices producto de matrices etcétera. Entonces es un es un capítulo completo de todo lo que necesitan conocer y obviamente el hecho de encontrar una matriz diagonal lleva muchas connotaciones. Ustedes han hecho una tarea al inicio de semestre de matrices especiales y obviamente era ligado a esto que es una matriz diagonal es un especial ¿por qué? Porque cualquier cosa que yo le haga a esta diagonal que se yo sacarle logaritmo elevarle a una potencia dada o que se yo la que se me ocurra siempre y cuando también así me lo permita la matriz se tenga esta estructura la matriz diagonal eso se va a reflejar en estos elementos de la diagonal principal por ejemplo si yo quiero encontrar D a la mil esos mil van a ser los exponentes de cada uno de estos valores propios que están en la diagonal principal por eso una matriz diagonal es considerada una matriz especial porque tiene esta particularidad y aprovechando aquello nosotros en esa ecuación podemos hacer el despeje multiplicando por P por la izquierda y después por P a la menos uno por la derecha y encontrar la matriz A en términos de la matriz de transición y la matriz diagonal cuando nosotros elevamos a una potencia dada de esta matriz obviamente ese M se refleja en la matriz A porque estoy encontrando una potencia en la matriz A pero no le afecta en nada a P ni a P a la menos uno eso lo podemos demostrar solo le afecta a la matriz diagonal porque estas relaciones de semejanza y por lo tanto al afectarle esta potencia a la diagonal entonces tiene una aplicación directa yo mediante este método puedo hallar una potencia enísima de una matriz A o sea alguien me dirá pero usted multiplica pues que se yo si quiere A al cubo multiplica tres veces y tiene A al cubo cierto pero que tal si quiero A a la 300 no voy a multiplicar 300 veces eso ya es medio que masoquismo entonces existen técnicas para poder encontrar esa potencia apegado en la teoría de los valores propios y vectores propios y esta es una de ellas puedo encontrar la matriz E al A T puedo encontrar la matriz neperiano de A etcétera siempre y cuando aplicaría este neperiano si mis valores propios son positivos porque si alguno de ellos es negativo recuerden no hay logaritmos para números negativos entonces la respuesta sería no existe pero si mis valores propios son todos positivos podrían encontrar el neperiano de una matriz y eso donde se va a reflejar al calcular el neperiano de cada uno de estos valores propios así de simples el cálculo final entonces eso ya ustedes validarán en el problema en el que estén pero esta es toda la teoría que necesito para diagonalizar una matriz poder hallar una matriz inversa por Cali y Hamilton o poder encontrar una potencia enésima de una matriz la misma es posible diagonalizarla de esta manera casi todas las matrices y todas las matrices son diagonalizables pero no algunas en el campo de los números reales sino algunas en el campo de los números complejos ¿por qué? porque sus valores propios pueden ser raíces complejas entonces ahí me pasaría a otro campo pero hasta el momento como muchos de ustedes no están llevando todavía variable compleja entonces eso dejamos en esta para este curso todo esto tiene que ser perteneciente a los números reales nada más una vez que tenemos esto también existe el concepto de diagonalización ortogonal y cuando voy a tener una diagonalización ortogonal o cuando es posible el procedimiento es idéntico al anterior el anterior es una diagonalización normal solamente que cuando yo haga una diagonalización ortogonal el hecho de hallar esta inversa que les decía por ahí alguien no sabe invertir bueno pues no ahí va a tener conflictos ¿correcto? en este caso cuando es una diagonalización ortogonal esa inversa simplemente es la transpuesta ¿cuándo sucede aquello? ¿y cuándo se puede hacer esto? cuando esta matriz A es simétrica solo las matrices simétricas o sea aquellas que tienen una diagonal y todos los elementos restantes de la diagonal se reflejan como espejo con sus correspondientes signos tienen esa alternativa de ser diagonalizadas ortogonalmente las matrices que no son simétricas no alugar este concepto solo para las matrices simétricas estamos de acuerdo pero ¿cuál es la diferencia? ¿por qué esta matriz P ya no necesito invertirla solo transponerla? ¿por qué digo que es una matriz ortogonal? porque después de que han encontrado aquí los vectores propios ustedes los ortonormalizan esa es la diferencia aquí han encontrado los vectores propios y los han metido directamente en la matriz de transición pero si la matriz A fuera simétrica tiene chance de poder ortonormalizar estos vectores propios y ensamblar con esos vectores ortonormales ¿no? la matriz P al hacer eso como los vectores son ortonormales se dice que esta matriz es ortogonal y una matriz ortogonal su inversa es igual a su transpuesta tiene ese ese significado tiene ese asidero este nuevo concepto y nuevamente ¿no? lo único que va a cambiar va a ser P transpuesta puedo hacer el despeje haciendo aplicando transpuesta y las propiedades de la transpuesta para hacer el despeje ¿no? y miren cuando hago esto yo garantizo que solo las matrices simétricas pueden ser diagonalizables ortogonalmente ¿no? solo ellas ¿sí? entonces todos estos conceptos quedarían claros con este ejemplo y obviamente lo vamos a desarrollar donde me dice dada la matriz A que es esta hallar el espectro nos están pidiendo el conjunto de los valores propios diagonalizar la matriz A la diagonalización normal o sea una matriz simétrica tiene chance de poderle diagonalizar en forma normal o diagonalizarle en forma ortogonal también ¿no? una diagonalización ortogonal una fórmula para A a la N o sea lo que necesita es A a la N pero ¿cómo va a ser la fórmula? hallar la inversa por K y Hamilton lo que les he dicho y diagonalizar ortogonalmente claro se puede porque esta matriz es simétrica ¿sí? esta concibe las dos formas de diagonalización si no hubiera sido simétrica entonces solo la diagonalización normal en este caso así más o menos es una pregunta de examen final donde es un todo ¿no? por eso se pregunta solo dos preguntas generalmente una de transformaciones lineales completas con cambios de base y todo y otra de diagonalización como en este caso completo con todo ¿no? o sea con diagonalización ortogonal hallar su inversa es más podemos ir al revés tener primero los valores propios y después llegar a la matriz A etcétera o sea hay muchas diversidades de problemas pero esta es la base la teoría que acabamos de mencionar ¿no? bien una vez que ya sabemos lo que tenemos que hacer entonces lo primero que genero es los valores propios ¿no? ¿cómo? con esta ecuación ¿no? a menos lambda a veces y por x igual a la matriz nula el determinante de esta matriz es la que genera los valores o en este caso los valores propios ¿no? entonces generamos pues la matriz A menos lambda a veces identidad del mismo tamaño que la matriz A recuerden que cualquier cosa que le sume a una matriz que está afectada por una matriz identidad se refleja solo en los elementos de la diagonal principal ¿no? entonces como este lambda le multiplica a I estaría lambda en cada uno de los elementos de la diagonal principal y cuando le reste solo va a afectar a esos elementos eso es directo y rápido ¿no? entonces diría uno menos lambda uno menos lambda y uno menos lambda en los tres elementos de la diagonal principal ¿debo calcular su determinante? entonces es un determinante de una matriz simétrica ustedes saben que este determinante es bien sencillo de calcular ¿no? puedo aplicar cualquier técnica cualquier método el que más dominen ustedes pero yo les recomiendo siempre que sea aquella que pueda generar en este caso un producto de raíces directo si yo hiciera Cramer me ayudaría digamos encontraría el polinomio característico pero estaría obligado a ser Ruffini para encontrar las raíces entonces ustedes toman la decisión ¿por dónde quieren caminar? ¿por el camino corto o por el camino largo? eso ya depende de ustedes ¿no? en este caso yo voy a llevar a su forma escalonada en este caso triangular superior haciendo estas operaciones luego factorizando lo que es común dos veces y haciendo estas dos últimas para llegar a su forma triangular superior ¿no? en este caso recuerden que es el producto de los elementos de la diagonal principal del determinante menos 1 por menos 1 se vuelve positivo y quedaría este factor como el producto de este coeficiente que hemos logrado en el desarrollo miren en un ratito como para ayer los determinantes si aquí tienen problemas al calcular y les salen otras raíces todo lo que hagan hasta el final no sirve que aquí no tienen que equivocarse ¿no? porque es como el ingreso a este mundo de los valores propios y vectores propios si ustedes tienen errores en el cálculo del determinante ahí definitivamente despídanse de esa pregunta ¿no? ¿por qué? porque no están capacitados para calcular un determinante pues les decía es un capítulo donde se les evalúa sus conocimientos ya totales del álgebra lineal ¿no? entonces una vez que tenemos este producto de raíces despejamos igualando a cero y tenemos los tres valores propios uno que es cinco y hay otros dos que son repetidos que sería menos uno ¿no? y como me han pedido el espectro entonces el espectro es un conjunto que está conformado por estos valores propios hasta ahí el inciso a después me piden diagonalizar en forma normal diagonalizar a por lo tanto yo debo resolver este sistema homogéneo para cada valor propio que he encontrado ¿no? en este caso sería dos veces porque este es uno diferente y este es repetido para este es repetido cuando yo resuelve el sistema para lambda menos uno estoy obligado a encontrar dos vectores propios sin forzar resultados para lambda cinco uno solo para lambda menos uno dos ¿por qué? porque son repetidos entonces hagamos ese reemplazo ¿qué pasa cuando lambda vale cinco? aquí si lambda vale cinco tendrían uno menos cinco cuatro y eso se va a repetir en todas las en todos los elementos de la diagonal principal ¿no? menos cuatro menos cuatro menos cuatro ¿correcto? resolvemos este sistema homogéneo por Gauss-Jordan llegamos a esta conclusión recuerden como da cero era evidente que íbamos a tener las infinitas soluciones ¿no? porque este lambda cinco hacía que el determinante de esta matriz de coeficientes de cero entonces una vez que llegamos a esta conclusión a la forma escalonada reducida interpretamos miren interpretamos ¿no? eso les había enseñado ya en sistemas de ecuaciones como para encontrar el espacio solución o la base del espacio solución de este sistema de ecuaciones ¿no? entonces al hacer esta igualdad matricial despejando z tenemos ya el primer vector propio para el valor propio igual a cinco que en este caso no está repetido para este que está repetido hacemos lo mismo miren lo mismo reemplazamos su valor tenemos este sistema llevamos a su forma escalonada reducida lo volvemos la respuesta en forma matricial ¿correcto? y acá cuando está en forma matricial yo puedo separar en una suma de dos matrices factorizando y factorizando z tenemos esos dos vectores propios claro es que lambda aún no estaba repetido ¿no ve? en dos y tres era una raíz repetida por eso genera esa cantidad de vectores que es repetido si en algún momento no generara eso bueno entonces no se puede diagonalizar ¿no? pero rara vez pasaría eso tendría que ser una matriz mal formada y como recuerden ustedes saben que las matrices nacen de un sistema dinámico o sea son originalmente concebidas a partir de eso habría que crear criterios de estabilidad del sistema haciendo un análisis de raíces por Rhodes ¿no? pero eso ya es algo mucho más sofisticado octavo semestre noveno semestre que en su momento ustedes van a tener la oportunidad seguramente de hacer ese análisis ¿no? cuando tienen ustedes valores propios y no tienen la misma cantidad de repetición en los vectores propios hay que hacer un análisis de estabilidad del sistema puede haber matrices mal formadas etcétera etcétera es toda una teoría muy profunda que obviamente en su momento lo van a llevar por el momento nosotros nos conformamos en saber que para valores propios repetidos si yo resuelvo en forma adecuada y sin hacer ninguna chambonada por ahí me tiene que dar esa cantidad está en la interpretación de la respuesta algunas veces pasa de que una variable se anula cuando ustedes anualuan este lambda se anula automáticamente se vuelve cero entonces esa variable asume un parámetro criterio de resolución de sistemas de ecuaciones por eso la solvencia en estos conceptos tiene que ser alta de parte de ustedes eso podría pasar a algo anormal digamos que algún lambda en alguna fila se anule entonces va a dar un solo vector pero como se ha anulado toda una variable esa variable asume un parámetro y ahí va a generar el vector que les faltaría sería otra consideración una vez que ya tienen los tres porque para una matriz para una matriz de tres por tres tiene que haber tres valores propios y a su vez también tiene que haber tres vectores propios ¿no? tres y tengo los tres genero mi matriz P mi matriz P de transición que transforma la matriz A en una matriz diagonal esa es la relación de semejanza ¿no ve? esta es una relación de semejanza entonces una vez que tengo esa matriz P siempre también esta matriz tiene que ser cuadrada no puede ser rectangular porque necesito el concepto de matriz inversa si fuera rectangular es que algo he hecho mal y no he generado la cantidad suficiente de vectores propios entonces ahí tengo un error conceptual estamos de acuerdo para nuestro caso esa matriz P es cuadrada y lo que queda para hacer una diagonalización normal es encontrar su P inversa entonces por operaciones elementales encontramos la inversa nuevamente les recalco aquí no hay que equivocarse mucho cuidado por eso no se distraigan en su examen no es nada del otro mundo solamente que esté concentrado y haga las operaciones tal cual son entonces encontramos la matriz inversa como todo es dato reemplazamos en esta igualdad que hemos indicado hacemos este triple producto y obviamente tiene que salirme una matriz D de resultado hay que ver que eso siempre se cumpla cuidado que alguien ponga esta matriz y directamente le ponga esta matriz D sabiendo que en la primera columna he puesto el vector propio correspondiente a lambda 5 en la segunda el vector propio correspondiente al valor repetido menos 1 y en la tercera lo mismo y en ese orden ya se ha avisado que siempre da eso pero ese era más o menos como un control un candado para saber si han hecho bien o han hecho mal el ejemplo si han puesto al revés primero estos dos vectores y al último este 1 1 esto solamente va a rotar el orden primero va a salir menos 1 menos 1 y después 5 solo eso va a pasar pero siempre prueben de que esto salga porque cuidado que aquí en la inversa está el error otra forma de probar es que esta p a la menos 1 debería multiplicar por esta p y si me da identidad no he cometido ningún error hacer ese producto ¿correcto? entonces una vez que tenemos aquello lo que les decía hay veces en que no sé pues les faltará el tiempo que se yo directo saltan pero no se han dado cuenta que en su inversa había un error y obviamente eso no va a cuadrar no va a dar nunca este resultado ahora si ustedes cumplen esta igualdad y hacen el producto de 2 en 2 como lo hago acá miren primero estos dos me da este resultado y luego estos dos me da este meto la constante y me da recién la matriz que estaba indicando de color verde entonces mi control se ha cumplido o sea yo sabía que iba a dar una matriz de este tipo pero cuando la he conseguido cuando he desarrollado esa es la condición hasta aquí he diagonalizado la matriz hasta este lugar garantiza el procedimiento de la segunda pregunta porque me están pidiendo diagonalizar la matriz A el inciso se dice una fórmula para A enésimo entonces a partir de lo que he hecho aquí después de terminar de diagonalizar la matriz ahora yo despejo A en términos de la matriz diagonal recuerden solo cambia el orden primero está P y después P a la menos 1 y si yo quiero elevar a una potencia cualquiera esa potencia cualquiera se refleja en la matriz diagonal eso es lo que estoy haciendo entonces en términos de producto yo tendría diagonal a la N como es una matriz especial ese N se refleja en cada uno de los elementos de la diagonal principal luego tendría que multiplicar estas dos primeras para encontrar esta primera conclusión y multiplicar esta con esta última para encontrar esta matriz final que es mi A a la N solicitada una fórmula para encontrar una potencia enésima de esa matriz hasta aquí mi inciso C correcto una vez que hemos hecho aquello me piden ahora si vamos a denunciar pues largo el examen hallar la inversa por K Caleigh-Hamilton entonces yo he encontrado porque me convenía ya factorizadito nomás las raíces que son los valores propios a partir de este polinomio voy a desarrollar esta expresión al cuadrado y lo voy a aplicar por esto para encontrar el polinomio característico primero y aplicar el teorema de Caleigh-Hamilton o sea una vez que he desarrollado yo sé que tengo a al cubo menos 3a al cuadrado menos 9a menos 5 identidad ¿no? ¿eso de dónde ha salido? como les decía del desarrollo ¿no ven? porque este determinante si yo quería directamente este polinomio podría haber hecho por cofactores en la primera fila o por Sars como ustedes conocen y me hubiera dado un polinomio de grado 3 en este polinomio de grado 3 al hacer Zuffini hubiera llegado a esta misma condición pero como tengo que invertir por Caleigh-Hamilton yo ya tengo este polinomio característico entonces una por otra una de sal y otra de arena ¿no ven? o sea una por otra todo depende de qué es lo que ustedes quieran podemos encontrar lo mismo por los dos métodos yo he encontrado esto por un método mucho más fácil pero alguien que le gusta estresarse siente quiere encontrar el polinomio y luego aplicar Zuffini para encontrar estas raíces y estén lo mismo de este procedimiento sería que estos rescato ¿no? porque ya tengo el polinomio en lambda y puedo aplicar Caleigh-Hamilton directamente si no fuera eso esto tengo que desarrollar binomio al cuadrado y después eso multiplico por 5 menos lambda y voy a llegar a lo mismo ¿estamos de acuerdo? entonces este es el polinomio ustedes deciden por dónde caminar aquí nadie les obliga ¿no? pues hay algunos que sólo saben Zuffini van a estar obligados a hacer esto siempre algunos que dominan la técnica de Chío como yo lo he hecho acá Chío mezclado con operaciones elementales para llegar a triangular superior o inferior muchos dominan muchas muchas formas recuerden que yo puedo combinar métodos solamente no inventar meteoremas entonces aquí en el criterio del cálculo determinante ustedes ven muchas particularidades y muchas formas de caminar diferente por eso no puede haber 20 exámenes igualito por eso no puede haber por ejemplo si se han copiado con 5 menos 1 menos 1 su diagonal va a salir así pues ¿no? así pero no todos pensamos igual por ahí alguien le mete esto primero y después el 1-1 esto va a cambiar cuando yo me doy cuenta que ustedes se han copiado que han hecho su examen por grupos de WhatsApp y más que no es mi objetivo definitivamente o sea yo no soy el policía que los va a rastrear y va a decir ustedes son los delincuentes que se están copiando conciencia de cada uno dénse cuenta que no es nada difícil que es todo lo que hemos aprendido en el primer capítulo nada más ¿no? entonces aquí va a pasar el filtro y va a haber examen y si quieren les demuestro por eso a la hora de hacer el reclamo tengan mucho cuidado porque ya me doy cuenta rapidito quién se ha copiado de quién justo es el mismo signo donde se han equivocado el mismo análisis como han hecho y no puede haber dos mentes gemelas en ese sentido y cuando hacen un examen en conjunto es la mala suerte lo que les siente les he dicho qué sé yo Germán es el que hace suelta Germán le pasa a Nieves y Nieves es tan buena gente que le pasa a Yasmín a Aida a Daniel con tan mala suerte yo primero reviso de Daniel miren de la última que se ha copiado y a ella le pongo su nota real y empiezo a revisar y al último me topo con Germán que era el autor del ejercicio resuelto pero como veo la comparación entre Nieves Yasmín y Aida toditos les reparto las notas ¿por qué? porque yo tengo para demostrarles que ustedes han cometido el mismo 0 en el mismo lugar y obviamente se han copiado porque aquí miren hay muchas formas de llegar al resultado ustedes deciden por cuál pero no puede haber procedimientos idénticos ¿no ven? si aquí son iguales aquí abajo debería cambiar algo las operaciones no pueden ser las mismas idénticas el solucionario que les muestro es un referente a donde deberían llegar pero yo considero si alguien ha puesto no en ese orden empujante en la matriz P sino esto al revés bueno igual voy a considerar como buena lo único que me voy a fijar es que hayan hecho realmente el sistema eso es lo que va a pasar entonces mucho cuidado a la hora de querer digamos irse por el lado oscuro traten gente de medirse a sí mismo ustedes porque eso garantiza su aprendizaje volviendo a nuestro ejercicio teníamos el polinomio característico satisfacemos el polinomio característico despejamos multiplicando por a a la menos uno y despejando a la menos uno que es un quinto miren de a al cuadrado tres a y nueve veces si la matriz hubiera sido de cuatro por cuatro van a tener a al cubo que sería un poquito más difícil pero por lo general si tienes una matriz de tres por tres entonces encontrar a al cuadrado es sencillo o sea si aquí también no sé multiplicar estoy en serio podría sacar cualquier cosa menos el resultado de a al cuadrado y eso puede afectar en la inversa ¿no ve? al final por lo tanto una vez que tenemos todo de dato reemplazamos valores y encontramos la matriz inversa de a si alguien no está seguro de esto esta vuelva a multiplicar por la matriz original y si les da la identidad evidentemente han sacado la matriz inversa eso al inciso t donde nos pedían hallar en este caso la inversa por Kale y Hamilton y el último me piden diagonalizar ortogonalmente la matriz A y si se puede ¿no? cuando se diagonaliza ortogonalmente cuando la matriz es simétrica miren diagonal y esto como espejo ¿no ve? se refleja como espejo ¿no ve? entonces es una matriz simétrica por lo tanto como ya he encontrado yo los vectores propios hasta aquí me faltan ortonormalizarlos entonces eso voy a hacer para diagonalizar ortogonalmente ya he encontrado los vectores propios para el primer espacio generado por el valor propio 5 el proceso es Gram-Mesmin ¿no ve? con el producto euclidiano interior o sea el producto de componente a componente y esos productos parciales le aplico una sumatoria entonces necesito encontrar el módulo de P1 que va a ser el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado raíz cuadrada de 3 ¿no? y eso lo multiplico por P ya tengo el primer vector propio pero ortonormal eso para hasta ahí porque este valor propio es solo único da un solo vector propio ahora vamos a hacer lo mismo para los valores propios de P2 que me han dado estos dos vectores propios entonces el procedimiento va a ser un poquito más largo para el primero lo mismo que hice acá ¿no ve? ya tengo 1 sobre raíz cuadrada de 2 1 sobre raíz cuadrada de 2 igual a 0 para el segundo como pertenecen al mismo espacio de solución por eso hago una vez más ¿no ve? Gram-Smith o sea sería recuerden la formulita el tercer dato o sea quiero encontrar el tercer vector ortonormal ¿cómo lo hago? utilizo el tercer dato menos el producto interior del tercero con el que ya han encontrado anteriormente o sea sería Q2 por Q2 para que exista este numerador siempre atacan por la parte del producto interno ¿no ven? después le multiplican por el vector hacen la diferencia a esa diferencia le sacan su módulo y ese módulo por extremos y medios como dividen les da este tercer vector propio pero ortonormal estamos de acuerdo con esos tres vectores ortonormales ensamblamos nuestra matriz P de transición esta matriz como tiene columnas ortonormales es una matriz ortogonal por lo tanto su inversa es simplemente la transpuesta entonces transponemos y ponemos en nuestra relación D es igual a P transpuesta por A por P multiplicamos estos dos primeros nos da este resultado este resultado con este lo multiplicamos y miren evidentemente nos da una matriz diagonal ¿cuál la diferencia con referencia a la primera diagonalización? que esta matriz P es ortogonal y su inversa ya es bien fácil de calcular es solamente transponerla ¿dónde está el conflicto? en el proceso de ortonormalización ¿cuándo puedo hacer eso? cuando la matriz A es simétrica si la matriz A no es simétrica no ha lugar la diagonalización ortogonal bueno eso es todo con referencia a lo que tienen que saber para este último examen final y obviamente ya con este ejemplo quedaría satisfecho toda la teoría necesaria que necesito para poder encarar este examen final no sé si alguien tiene alguna consulta ¿se ha entendido bien compañeros? sí se ha entendido perfecto entonces aquí queda ahora el balón en su cancha hay que practicar hemos hecho un ejercicio no hemos visto un problema donde el sistema homogéneo a resolver tenga en el cual se desaparezca una de las variables y parametriz esa variable quién sabe eso faltaría hacer y por lo demás va a ser repetitivo el modelo ¿no ven? puedo encontrar me pueden dar los valores propios como dato y encontrar la matriz A o sea hacerlo al revés puede pasar aquello y después de hacer al revés les pida diagonalizar ortogonalmente o sea volver hacia adelante o diagonalizar la matriz de una transformación lineal ahí que les están pidiendo que sepan hallar la matriz estándar de la transformación lineal y a esa matriz hacerle todo este procedimiento y bueno son las variantes de problemas que podemos ir encontrando ¿no? en el amplio bagaje de problemas entonces ya a partir de aquí es responsabilidad de cada uno de ustedes hemos terminado básicamente el avance alguno que otro detalle podemos practicar el siguiente lunes ¿no? que ya va a ser la última semana antes de dar el examen final recuerden que este examen final es recuperatorio automático de cualquiera de las peores notas de los dos parciales que han dado hasta el momento entonces bueno nos veríamos el siguiente lunes porque hasta aquí es el avance de la asignatura no sé si alguien tiene alguna consulta o duda todo claro compañeros ok perfecto entonces nos vamos a ver para hacer algunos otros ejemplos más digamos algo más rebuscadito podríamos decir el siguiente lunes nos vemos este miércoles ya no porque no tiene sentido estimo que ustedes van a practicar no hay que aquí realmente hay que practicar harto porque necesitan saber invertir calcular determinantes multiplicar como para y es rapidito recuerden que no solo es conocer cómo se hacen los problemas sino también correr en tiempo porque el tiempo no es amplio si se han dado cuenta un ejercicio es largo o sea no es que sea difícil es largo y en transformaciones pasa lo mismo entonces lo que tengo que practicar es aparte de conocer lo que voy a hacer es poder resolver en menor tiempo eso practica en el miércoles y conmigo nos vemos el día lunes para hacer algún otro algunos otros ejemplos más del amplio bagaje que hay de ejercicios en este en este capítulo está bien compañeros nos vemos el siguiente lunes está bien listo hasta el lunes jóvenes hasta luego hija hasta luego chao chao lo dije vamos Gracias. 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 Gracias.